Alguna estúpida razón Para poner en riesgo el corazón Para dejar que alguien entre y se quiera quedar No, no, no Tal vez yo siempre me enamoro sin querer Dejando ilusiones por doquier Pero yo sabía que al final siempre era yo El que iba a perder ¡No quiero enamorarme nunca más! 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 A mí fue en el pasado y yo me equivocaba Debió ser un besito y no ha pasado nada Pero por poco y no se ve a la estrada Por eso, baby, love, yo no puedo durar Ahora que aún te amo me puedo intoxicar Ahora que por fin yo me logré curar Prometo que con fuego no vuelvo a jugar Porque en cualquier momento me vuelvo a quemar En la puta Tal vez yo siempre me enamoro sin querer Dejando ilusiones por doquier Pero yo sabía que al final siempre era yo El que le iba a doler Y todos los despechados ¡No quiero enamorarme nunca más! ¡No quiero enamorarme nunca más! ¡No quiero enamorarme nunca más! ¡Bravo!